salí a caminar por el barrio me dio de ser y me dio de ser y me sacó a beber con la lechuga la café no puedo proponer hacer esa lección tengo que aguantar hasta el sábado y que va No me voy a cocinar con pascitas, también en un asado, milanesita con puré. Y la dieta voy a romper, como soy, como soy, no me dejo a esto, no. ¡Muy bien!